¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al primer sneak peek preview de la actualización de julio de Clash Royale Actualización que se viene en breves Hoy tenemos el primer announcement, el primer anuncio Y es un trailer de lo que parece que va a ser la nueva carta ¿Vale? Voy a reaccionar a él con vosotros, vamos a verlo Este vídeo va a ser un poco corto, ¿vale? El sneak peek grande lo vais a tener mañana Y os digo que va a ser increíble y que vais a flipar No os voy a hablar de nada Simplemente vamos a reaccionar a esto No os voy a decir nada Vamos a reaccionar a lo que puede ser Sin la información que tengo yo Estoy encantado con todo lo que se viene Muy contento, más que nunca Suscritos, campanita activada No os arrepentiréis Por la tarde vais a tener vídeo de Brawl Stars Porque este vídeo va a ser muy cortito Y se publicará por la mañana seguramente Cuando Supercell lo anuncie en Twitter A la vez que ellos Y toda la información en exclusiva Muy, muy pronto Así que vamos a empezar Vamos a verlo primero entero reaccionando No lo he visto Y luego vamos a verlo parte por parte Viéndolo todo bien Al detalle Flood Flood Listen up There's a Flood coming Oi lads Flood There's a Flood What is Maurice They're not listening We gotta give them a good old fashioned fish slapping Fish slap Fish slap Fish slap Fish slap Double fish slap See you guys Flood See you guys Tom Roger Cause I'm in the top Just amazing Vale vamos por parte Primero Primero Cosas que quiero ver El pescado le ha llamado la nueva carta Maurice ¿Verdad? Aquí Maurice They're not listening We gotta give them a good old fashioned fish slap No se llaman Maurice O Maurice Pero bueno Dice fish slap Cosas que quiero destacar Que he visto ya de primeras ¿Vale? Esto de aquí Importantísimo Vamos a ponerlo Soy un genio No se habéis fijado Supongo que sí Pero está claro que es la nueva carta Porque la vemos aquí Está claro que esto es Una nueva arena Porque la estamos viendo aquí Esta arena no existe en Clash Royale Pero no lo sabemos todavía Hay que probarlo ¿Os acordáis que cuando hicimos un vídeo de Que es la Clash Royale Season 1 Y se veía un ancla Yo os dije que creía que iba a ser un personaje Como Nautilus Que con el ancla Acercarse a los enemigos Hacia él Para mosqueteras y tal Pues aquí estamos viendo Si os fijáis Que efectivamente Lanza el ancla Pilla el montapuerco Y lo acerca Hacia él Y después Parece que levanta el pescado Pero no sé si hace algo más ¿Vale? Aquí lo vamos a ver Lo he repetido Lanza el ancla Lo acerca hacia él Levanta el pescado Tiene toda la pinta De que después del ancla Les pega con el pescado A ver Tiene pinta de ser una especie De pescador o algo así La nueva carta Es carta legendaria Lo dijo Supercell en su tweet No sabemos cuánto cuesta Delixir No lo pone Pero de momento Aquí ya nos enseñan Bastantes cositas ¿Vale? Después Cosas curiosas Esta se llama Fish Slap La bofetada Y habla de Flood Flood es inundación Y si os fijáis En plan Está diciendo como Flood Incoming El niño pillo El niño pillo calvo Lo del niño pillo calvo Es algo increíble Es algo amazing Niño pillo calvo Las niñas pillan Las animaciones de Clash Royale Son simplemente increíbles En general Y el pescado habla Esto es una inundación Quiere decir que si viene Como una especie De inundación Flood es De Flood Si son uno Pues se llama Si son uno La inundación ¿Qué quiere decir? Reitero No lo sabemos Pero esta es la información Que tenemos hasta ahora No vemos nada aquí De las torres diferentes La torre infierno se apagó Al pasar el agua ¿Os fijáis? Se ha apagado Como el anillo de Sauron La torre infierno De hecho yo creo Que está un poco basada En el anillo de Sauron En el ojo de Sauron ¿No? Un poquito Y aquí como que se inunda No sabemos Que puede significar eso Esto es del vídeo Del montapuerco De Clash of Clans Que aparece en una bañera Con su cerdo Ya sabéis que se hacen Referencias entre ellos Los juegos Se supone que el universo Es el mismo Y por aquí Nada nuevo que veamos Tenemos a la carnerita Que creo que es la primera vez Que la vemos en vídeo El mago eléctrico Los niños pillos Los esqueletos Esta es la nueva carta El pescador El marinero Más o menos por ahí El príncipe Torres del rey La... Nada Aquí no vemos nada De nueva arena y tal Así que tenemos el pescado Y la nueva carta Viniendo de sabe Dios dónde Del mar Esto para un origen De las cartas Era bueno En plan Como que se agarra A las cosas Con su ancla Y va viniendo Y lo más interesante Yo creo que es esto aquí Que vemos como es El funcionamiento de la carta Por aquí vamos a dejar este vídeo Ya os dije que era un vídeo cortito Es un vídeo reaccionando A lo que viene Lo que viene Lo veremos todo al detalle Como siempre De forma exclusiva En Snippics En el canal Así que Allí os espero Campanita activada Estad suscritos Os quiero os adoro Os compro un loro Y nos vemos En el siguiente ¡Gracias!